Todas las tardes El aura en que el sol se esconde Me acuerdo de ti Me asomo a la puerta Que dejo entreabierta por si Se te ocurre venir Pero pasan las horas Se hace de noche y no vuelves Te quiero junto a mi Y es que aunque me duela No me acostumbro a vivir Sin ti Desde que te fuiste Ya no soy la misma Todo lo que tuve Pero entregué a ti Y ahora que estoy sola Trato de olvidarte Pero es imposible amor No puedo No puedo vivir sin ti Oh no Cada momento Que compartimos Estalla En mi corazón Todos los recuerdos Pasan por mi mente Como en una proyección Y paso los días Tirada en la cama En vueltas Y en esta obsesión Me siento vacía Te echo de menos amor Te echo de menos amor No puedo Te extraño tanto Te extraño tanto Dime Dime que piensas Dime que piensas Aún en mi Dime que me echas De menos Que cuentas las horas Para volverme a ver Dime que no lo estoy Soñando Soñando Te extraño tanto Te extraño tanto Desde que te fuiste Ya no soy la misma Todo lo que tuve Te lo entregué a ti Y ahora que estoy sola Sato de olvidarte Pero es imposible amor No puedo Te extraño tanto Y a veces pierdo la razón Me vuelvo loca Me vuelvo loca Buscando Me ha sucedido En mi habitación No encuentro más De un corazón Vencido Ya abandonado Dime que piensas Aún en mi Dime que me echas De menos Que piensas Las horas Para volverme a ver Dime que no lo estoy Soñando Te extraño tanto Te extraño tanto Te extraño tanto No Ngo Veo Te extraño tanto